Estamos arrancando el mes de octubre y comenzando las actividades ya proyectándonos al 2014 y como nosotros siempre trabajamos con un grupo limitado por grupo de acuerdo a las edades de los chicos es que nos anticipamos con la inscripción para que todo sea lo más organizado posible. Como ellos son muy chiquititos, la necesidad es de poder trabajar de la mejor manera y de manera personalizada, así que tengamos que respetar un grupo por edades. Entonces, ese es nuestro motivo por el que ya estamos pensando en el 2014. Bien. ¿Y en cuanto a la colonia de vacaciones? La colonia de vacaciones comenzaría el 2 de enero y la finalización sería el 22 de febrero. Durante esos meses nosotros realizamos actividades de verano, actividades con agua, actividades recreativas, que difieren mucho de las actividades que se realizan durante el año porque los chicos necesitan tener actividades que cambien un poco de acuerdo al clima, actividades con agua, al aire libre, paseos, parques, a la plaza. Digamos, son todas actividades que están pensadas en función de disfrutar lo que más se pueda del aire libre. Claro, el chico también tiene que tener vacaciones a pesar de que los papis por ahí sigan trabajando. Exactamente, exactamente. Además de tener, digamos, la posibilidad a partir de este año de que sea en el turno de la mañana, conservar el turno de la mañana de 8 y media a 12, y el turno de la tarde, que en este momento funciona de 4 a 6 y media de la tarde, el turno de la colonia, digamos, se extendería desde las 4 y media a las 8 de la noche. Claro, para poder aprovechar el mayor tiempo al aire libre y esto supone que los chicos no pueden estar antes de las 4 de la tarde en contacto con el sol. Entonces, por eso tratamos de prever de que el ingreso sea a las 4 y media y alrededor de las 5 comenzar a disfrutar del aire libre. Bien. Lucy, ¿la colonia de vacaciones también está pensado, como antes mencionabas, con el tema del ciclo lectivo, en principio de darle lugar a los chicos que ya vienen y luego que se puedan sumar chicos nuevos? Exactamente. Nosotros la prioridad se la damos a los nenes que ya concurren, como para que ellos puedan elegir continuar o no en el verano. Lo mismo pasa con el ciclo lectivo 2014, por eso ellos ya están en conocimiento de que la reinscripción, en el caso de los que deseen continuar, comienza a partir de octubre. Lo abrimos a partir de ahora también al público en general, para que el que quiera sumarse, digamos, de acuerdo a los lugares que quedan vacantes en cada grupo, puedan hacerlo. Tanto en la colonia como en el ciclo lectivo 2014, que comienza por allá el 10 de marzo. Bien. Y en cuanto a la colonia de vacaciones, puede darse que algún chico o alguna mamá, en realidad, quiera que solamente venga a la colonia de vacaciones y no durante el ciclo lectivo. Sí, sí, son dos cosas totalmente diferenciadas. Incluso, muchas veces tenemos ingresos de niños que vienen desde otros establecimientos educativos, que terminan su ciclo lectivo en diciembre, vienen acá a disfrutar de las actividades de verano, en enero y febrero, y después, en marzo, retoman su actividad en el establecimiento donde están. Bien. ¿A partir de qué edades? Las edades, nosotros tenemos en este momento un grupo de bebés que oscilan alrededor de los tres meses y el año, más o menos. Nosotros les llamamos así por el hecho de que no tienen la independencia todavía de caminar, y entonces por eso necesitan caminar con ayuda, necesitan atención personalizada, entonces ese equipo es muy reducido. Muy reducido. Después, tenemos el grupo de la sala de un año, que ya en este momento la mayoría está cumpliendo los dos años, y la sala de los nenes más grandes, en donde hay nenes que la mayoría ya están cumpliendo tres años, entre dos, tres y cuatro años. Muy bien. Eso es, nosotros a través de la colonia de vacaciones también, otra cosa que yo te quería comentar, es que de acuerdo a la cantidad de inscriptos de niñas que ya tengan la independencia de poder ir solos al baño y que no utilicen pañales, lo que vamos a hacer es conformar un pequeño grupo, para eso necesitamos un mínimo de niños para poder concurrir a Atlantis y conservar, digamos, el taller de expresión corporal que tenemos durante el año, con este grupo se realizará la clase de natación. Bien. Dos o tres veces por semana, de acuerdo a que se acuerde con los papás. Bien. ¿Y cuántos profesionales trabajan aquí en Creciendo? Aquí, en este momento, somos seis. Seis profesionales. Seis profesionales. Bien. ¿Y chiquitos que concurren? Y chicos que concurren alrededor de los cincuenta. Claro. Justamente porque se necesitan muchos docentes para cuidar a los niños. Bueno... Exactamente. Y no es el mismo grupo, los nenes más grandes, los que ya son más independientes, de los niños más pequeñitos. O sea, el cupo difiere mucho entre los bebés y los nenes de dos y tres años. Claro. Lucy, ¿y para quienes quieran inscribir a los chicos cómo deben hacer, comunicarse o acercarse al jardín? Bueno, para comunicarse al jardín, el teléfono del jardín es el 422-158. Incluso está acá publicado en la puerta del jardín para el que lo necesite o no lo recuerde. Mi teléfono celular también, que está publicado en la puerta del jardín. Y si no, dirigirse acá a Rivadavia 451 por la mañana o por la tarde.